La pregunta de si estamos solos en el universo o no es una de las preguntas más antiguas que nos hacemos los seres humanos. La mayoría de la historia humana, estamos entonces confinados al tema de la filosofía. Pero en décadas recientes, parece que estoy hablando muy fuerte, entonces no me van a escuchar. En las últimas décadas se ha convertido en una parte de la ciencia y el tema de la astrobiología busca generar el mapa de la historia de la vida desde el contexto astronómico. La pregunta de si existe vida más allá de la Tierra se basa en el hecho de que debemos buscar otros planetas en el universo que puedan sostener la vida. Y hace unos, lo escuchamos en la introducción, este es un tema muy reciente. Solamente en las últimas décadas ha sido posible detectar sistemas planetarios que están girando alrededor de otras estrellas. Estamos hablando de información que se ha obtenido de telescopios basados en la Tierra. Ahora tenemos un satélite que se llama Kepler que está descubriendo planetas a una tasa mucho más rápida. Aquí entonces eran más de mil planetas han sido descubiertos por la misión Kepler. Y entonces sabemos que hay dos mil otros planetas más allá. Ahora, cuando estamos analizando la búsqueda de la vida, entonces lo que queremos descubrir son planetas similares a la Tierra, que sean como la nuestra, pequeño, con líquido y también montañoso, rocoso. Y esto entonces nos va a permitir encontrar planetas similares a la Tierra que están girando alrededor de estrellas similares al Sol. Pero en los años a venir esperamos poder construir una lista de planetas descubiertos y estos van a formar un objetivo natural para buscar otras formas de vida en el universo. Sin embargo, hay un tema importante y fundamental aquí, en la parte inferior, aquí escrito en inglés, que el concepto de habitable no significa que está habitado. El hecho de que exista un planeta como la Tierra allá en el universo no significa que se va a formar vida en ese planeta. Muchos medios y comentaristas y muchos científicos tienden a mezclar estos dos conceptos, confunden un planeta capaz de soportar la vida y de hecho que exista vida sobre ese planeta. Con el fin de que un planeta sea similar al de la Tierra y que sea habitado, es necesario que la vida emerja de la no vida en una forma muy sencilla. Es decir, quiero decirlo de nuevo, que la transición desde la no vida, la mezcla de químicos a la vida, debe ser un proceso de alta probabilidad. Si ese es el caso y si existen otras tierras en el universo, podemos esperar que exista vida como en la Tierra. Aunque no sabemos cuántos otros planetas del tipo de la Tierra son similares, uno podría decir un mil millón de ellos, de los tres o cuatro mil millones de estrellas que existen en la galaxia. Por lo tanto, es una gran cantidad de propiedades, podría uno decir, donde la vida potencialmente podría existir. Pero donde existe está basado en el hecho de esta transición que mencioné previamente. ¿Cómo empezó la vida, es lo primero que nos preguntamos? Hay teorías, algunos experimentos, pero casi ninguna conclusión a la que se haya llegado a acuerdo. El origen de la vida es un misterio profundo. Hay tres misterios de origen en la ciencia, el universo, la vida y el origen de la conciencia. Yo creo que ahora entendemos el origen del universo. He dedicado gran parte de mi carrera a trabajar en este tema. Yo creo que ya lo entendemos. El origen de la vida sigue siendo un misterio, pero tal vez algún día sepamos qué ocurrió o cómo ocurrió. Y el origen de la conciencia, no sabemos ni cómo establecer los conceptos relevantes para explicar esto. Es interesante que Charles Darwin, el mismo, no se fue a los temas del origen de la vida. Este es uno de mis citas favoritas. Es tan solo tonteras pensar en el presente del origen de la vida. Uno podría pensar en el origen de la materia. Es interesante que los físicos ahora pueden explicar el origen de la materia. Posiblemente Carlos Rubio se va a referir a esto en su presentación, porque él es un experto. Entonces, entendemos cómo la materia empezó a existir, pero no, incluso 150 años después de Darwin, sabemos cómo empezó a existir la vida. Y no se confundan, Darwin nos dio una teoría fantástica acerca de cómo evoluciona la vida, pero no nos dijo cómo comenzó la vida en primer lugar. Si entendemos el mecanismo, podemos luego calcular las probabilidades. El principio que podríamos calcular usando la teoría de la evolución de Darwin, porque conocemos el mecanismo, podríamos calcular la probabilidad de que las alas o los ojos hayan surgido en cierta etapa de la evolución de la vida sobre la Tierra. Sería un cálculo, pero al menos entendemos el mecanismo, pero porque no sabemos cuál es el mecanismo que hizo de la no vida vida, no podemos calcular. Cuando la gente me pregunta cómo lo hacen, con frecuencia con qué probabilidad hay de que haya vida más allá de la Tierra, no tengo idea de cómo contestar esa pregunta, porque no podemos calcular la probabilidad, el margen de error es muy alto. Cuando yo era un estudiante en los 60, me interesó mucho la vida más allá de la Tierra. Uno podría bien manifestar un interés por buscar teorías en esos días, pero el ánimo en ese entonces es la mentalidad de los científicos, de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. La resumió un ganador del premio Nobel francés, un científico, Jacques Monod, que dijo, el hombre, por último, ya sabe que está solo en este inmenso universo del que emergió solo por casualidad. Es cierto que en ese momento había un nihilismo galáctico y todo era parte de la mentalidad de la tragedia del hombre, pero en bases científicas, él pensaba que la vida acá en la Tierra es tan compleja que incluso la célula viviente más simple es tan compleja que si se formó al azar, como él sugiere, no ocurriría dos veces en el universo. Su contraparte británica, Francis Crick, que descubrió la estructura del ADN, dijo, la vida parece ser casi un milagro. Hay tantas otras condiciones necesarias para que se iniciara. En los 50 años que han transcurrido, el péndulo se ha ido hacia el otro extremo. Ahora es muy común leer en los periódicos o las conferencias científicas que el universo está como un equipo con la vida, que es parte de la vida porque hay muchos planetas en la galaxia que tienen vida. Esta visión optimística la resume mejor Christian Dudu, otro laureado del premio Nobel, quien dice que la vida casi debe surgir cuando hay condiciones físicas similares a las de la Tierra. Él tiene una declaración fantástica. Él dice la vida es un imperativo cósmico. Yo estoy seguro que eso se traduce bien al francés, no sé cómo se traduce el español, pero en inglés suena muy bien. La vida es un imperativo cósmico. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma la naturaleza del universo tiene vida integrada, incrustada. La emergencia de la vida y de la conciencia, de alguna manera, son fundamentales para la organización del esquema cósmico. Es una visión más que a mí me encantaría creer, pero en base científica sabemos muy poco hoy día del origen de la vida que en el tiempo de Jacques Maness. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. El problema del origen de la Tierra involucra tres problemas, en realidad, o tres preguntas. ¿Cuándo comenzó la vida en la Tierra? ¿Dónde comenzó? Y la más difícil, ¿cómo emergió? Vamos a ver esto brevemente. Si volvemos a Australia Occidental, a la región que se llama Pilbara, los cerros de Pilbara, montañas, ahí tenemos rocas que tienen 3.5 mil millones de años de antigüedad. Deben recordar que la Tierra tiene 4.5 mil millones de antigüedad. Son rocas que datan bastantes años atrás. Vamos a ver en un mapa, si quieren ver. Aquí, en caso de que quieran visitar, hay una ciudad que se llama Port Headland y hay un vehículo especial que los lleva a esta zona, que se llama... Y aquí vamos en una exploración de campo. Es muy seco, es mejor ir en invierno. Y esto es lo que van a ver los científicos. Son rocas llamadas Chert. Y dentro de ellas, no sé si lo ven bien, están estas estructuras que parece como una pila de helados con su barquillo que han sido cortadas. Tienen 3.5 mil millones de años de antigüedad. Se llaman estromatolitos. No son vida en sí mismos, sino que es como una carpeta de microbios, de trito, que crean los microbios alrededor de ellos. Están fosilizados y llevan ahí 3.5 mil millones de años. La mayoría de los científicos y expertos están convencidos que estos son trazas genuinas de vida antigua en el planeta Tierra. Y esto me trae a la pregunta de dónde comenzó la vida. No en Australia, creo yo. El hecho que encuentren esto allá solo es una coincidencia. La pregunta de dónde comenzó la vida es una mucho más difícil, porque cuando se formó la Tierra y todo el sistema solar hace 4.5 mil millones de años, por aproximadamente 700 millones de años, los planetas eran, les llegaban grandes asteroides y cometas que los golpeaban y los chocaban con ellos. El impacto más grande de estos de 500 kilómetros de diámetro entregó tanta energía que hubieran hecho hervir los océanos y se los hubieran secados y esterilizado la Tierra. Entonces, lo que se cree, la percepción, es que la Tierra no sería habitable hasta 3.8 mil millones de años atrás. Pero ya entonces, la vida ya se había establecido en nuestro planeta. Obviamente, bajo estas condiciones que vemos acá, es imposible saber exactamente dónde comenzó la vida. Y yo podría decir que no hay una razón específica para que nos indique que la vida sobre la Tierra comenzó en la Tierra. ¿Dónde más podría haber comenzado? Bueno, una posibilidad es nuestro vecino en el espacio, el planeta Martes. resulta que Martes era un poco más apto para que comenzara la vida entre 4 y 3,5 mil millones de años. Si la vida comenzó en Marte, muy pronto llegó a la Tierra. Y eso se relaciona con el bombardeo que recién mencionó. Aquí esta imagen nos dice todo de tiempo en tiempo, Martes recibía el impacto de un cometa o asteroide y tiraba rocas por todo el sistema solar. Algunas de ellas llegaron a la Tierra, eso lo sabemos porque aquí tenemos una que yo tengo en mi mano. Hay un par de docenas de meteoritos de Martes que se han identificado ya. Tenemos dos en la Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona y es muy difícil que el curador nos permita tomarlos. Entonces, es posible que en cierto sentido todos descendamos de los marcianos y que la vida haya comenzado en Martes, llegó a la Tierra a través de rocas y se estableció acá en la Tierra rápidamente una vez que las condiciones fueron aptas. Pero también habría tráfico en la otra dirección. La Tierra también sufre el impacto de cometas y asteroides suficiente como para que lleguen rocas de la Tierra a Marte. Menos porque hay más gravedad, pero los dos planetas significaría esto, han intercambiado rocas. Estos dos mundos se han mezclado a través de la historia del sistema solar. Y tan solo es necesario que un microbio se suba a una de esas rocas donde escudado de las difíciles condiciones espaciales puede sobrevivir un viaje y así se transportaría la vida de un planeta a otro. Sin embargo, esto no quiere decir que la vida se podía diseminar por toda la galaxia de esta forma. Yo creo que las circunstancias que podrían llevar una roca de la Tierra a Martes o a planetas a muchos años luz de la Tierra y tener todavía una carga viva. Yo creo que sería poco habitual. Ahora, hablando de Marte, déjenme contarles acerca de la búsqueda de vida ahí. Marte sigue siendo la mejor esperanza dentro del sistema solar para encontrar alguna forma de vida. No diría yo vida avanzada, pero vida microbiana. Mucha gente tiene la impresión que las agencias espaciales internacionales como la NASA están buscando activamente la vida en Marte, pero eso no es cierto. Ningún experimento biológico se ha llevado a Martes desde los 70. La última vez que la NASA envió experimentos biológicos a Martes fue en la misión del vikingo que se lanzó en 1970 y aquí tenemos una foto del vikingo la nave espacial. Y cuando llegó a Martes esto es lo que vio. Estas fotos ya son muy familiares un desierto congelado seco basado en la radiación. No muy prometedor para la vida. Elton Jones diría no es el lugar para criar niños. Viking 2 volvió con dos cosas. O fue con dos cosas. El robot que podía recoger tierra y analizarlo a bordo en un laboratorio. Como resultado de ese análisis se hicieron cuatro experimentos. Tres de ellos fueron bastante ambiguos y negativos sus resultados y el otro fue decisivamente positivo. Ese experimento fue diseñado por mi colegio que trabaja conmigo en la universidad y está convencido de que hubo un hallazgo y se llama un... Y no voy a discutir los resultados pero dio resultados positivos. Entonces la pregunta de si hay vida en Martes quedó más confusa. La mayoría de los comentadores piensan que el Viking no encontró vida en Martes pero sigue siendo una pregunta abierta. Desafortunadamente la NASA nunca ha repetido este tipo de misión y la misión que partió esta semana que envió una nave espacial que se llama Curiosidad no está buscando vida. Los rusos trataron de enviar paquetes biológicos a Martes pero terminaron en el Océano Pacífico y Gran Bretaña envió una cosa pequeña que se llamaba Bigel 2 en la misión europea a Martes y no sabemos dónde terminó pero probablemente se quemó la atmósfera de Martes. Así que la NASA es la única agencia especial que ha llegado con éxito a Martes en búsqueda de vida pero no desde 1975. Todo esto es muy interesante porque ahora sabemos que Martes una vez fue caliente y tuvo humedad. Buena evidencia de estas fotos podemos ver acá la pueden bajar de la internet hay muchas de ellas tanto de la Agencia Espacial Europea y la NASA permiten bajarlas gratis estas son muestran síntomas inequívocos de valles de ríos de cuencas de planos de inundación vemos estas islas con forma lágrima que indican que hubo agua en el pasado remoto y fluyó por estos canales algunos interpretan esto como agua en Marte es difícil de verlo pero podrán ver estas pequeñas canaletas que bajan por el costado de áreas de Marte y uno podría decir que podrían haber sido marcas generadas por agua y el consenso parece ser que Marte sí tuvo algún tipo o todavía tiene agua necesitamos más que el agua para la vida algunos cometen un error es cierto que el agua es importante para crear la vida pero ciertamente no es lo único que se necesita entonces hay una característica también que es muy importante para generar la vida esos son los volcanes y Marte tiene los volcanes más importantes y donde se une la acción del volcán y del agua se llama hidrotérmico eso es ahí donde hay un nutriente con el agua con gases como el hidrógeno donde la vida se puede metabolizar y esto entonces esta circulación continua permite o crea una especie de incubadora donde la vida podría surgir aquí en la tierra entonces los organismos digamos como estos en la parte más profunda en la base o en la cama de la parte inferior del mar podría ser entonces donde se encuentran los organismos más primitivos que se encuentran en el planeta y por ende esto podría haber sido el escenario donde nació la vida pero ciertamente estamos lejos de comprobar eso pero preguntémonos entonces cómo empezó la vida yo hablé que Christian Deneuve tiene entonces esta visión muy optimista de que la vida cósmica es un imperativo entonces muchos de mis colegas hace muchas generaciones atrás eran bastante escépticos con respecto a la vida y se inscribían a esto de que la vida es de hecho fácil de iniciar y por ende puede estar expandido en forma general en el universo pero cómo podemos testear eso cómo podemos descubrir la realidad de eso veamos entonces cómo podemos realizar la teoría o analizar la teoría de que de hecho hay vida en la tierra entonces tenemos que crear una genesis tenemos que crear una segunda muestra de la vida que es inicio de cero en forma independiente a nuestra vida ¿cómo lo hacemos? bueno muy bien hay muchas formas de hacerlo la primera de ellas entonces es la búsqueda de inteligencia extraterrestre si encontramos inteligencia en el universo nos pueden decir cómo se inició la vida y entonces la única ruta de la inteligencia es a través de la astrobiología pero estoy en la evidencia que si podemos tener un contacto con inteligencia extraterrestre no va a ser biológica la fase biológica entonces es una pequeña época transitoria de la evolución ya nos vamos a referir más a SETI entonces lo siguiente es mejorar entonces las misiones en base del espacio por ejemplo el Kepler como por ejemplo el que encuentra el sistema que encuentra planetas en el exterior estos son instrumentos entonces que sean capaces no solamente de detectar planetas sino que detectar el contenido de su atmósfera también va a ser capaz de medir los gases por ejemplo el oxígeno en las atmósferas de países extrasolares externos al sistema solar nuestro entonces vamos a encontrar gases y entonces eso nos va a indicar en forma indirecta que hay vida en ese planeta y eso va a ser muy atractivo pero desgraciadamente el terrestrial planet finder o el descubridor de planetas no tiene fondos para poder hacerse realidad entonces estamos muy lejos de que eso ocurra algunos también tienen sus esperanzas en lo que se llama la biología sintética entonces crear vida en un laboratorio ese tema se hizo muy popular cuando el señor Benter generó una una célula donde había un gen artificial entonces muchos medios se equivocaron y pensaron que esta era la fuente para crear vida Benter nunca ha dicho que había creado la vida de cero lo que hizo fue tomar una célula viviente tomó una célula entonces y la reprogramó y reprogramó su genoma a través de un sistema de ADN en su organismo es muy interesante que incluyó su correo electrónico en estos datos de genoma debo decir que los seres humanos en este sentido han creado vida durante mucho tiempo han creado perros los perros no fueron creados por la naturaleza fueron los humanos los que los crearon fueron a través de varios años hoy día podemos decir que podemos digitalizar el proceso de crear nuevas formas de vida y eso se hace pero esto es un camino muy lejos de crear vida en un laboratorio de cero incluso si alguien llega a lograr esto realmente no ayuda al problema de si existe vida más allá de la tierra pero lo que queremos saber es cómo la naturaleza lo hizo la madre naturaleza lo hizo hace 400 mil millones de áreas sin técnicos sin laboratorio sin equipo de purificación pero sobre todo a través y también una inteligencia lo que dijo Venture la madre naturaleza la tuvo que hacer solo pero si nosotros lo podemos hacer en un laboratorio eso no significa que fue fácil para la naturaleza hacerlo entonces realmente todavía no sabemos sobre este imperativo cósmico entonces podríamos ir a Marte y encontrar entonces si ha ocurrido vida ahí entonces significa que Marte está comprometida porque hay un intercambio de material entre Marte y la tierra podríamos entonces decir que podría ser vida de la tierra que se encuentra en Marte entonces dado que realmente no tiene sentido buscar este tópico sobre Marte creo que sería interesante buscar vida en Marte si la vida es fácil o difícil realmente no deberíamos ni siquiera preocuparnos por ir a Marte pero nos podríamos preguntar cuál es el planeta más cercano a la tierra si la vida se empieza en forma fácil en condiciones similares a la tierra debió haberse dado aquí en este planeta muchas veces entonces cómo sabemos que no fue así alguien ha buscado esto nos sorprendemos entonces que hace cinco años atrás cuando estuve en una reunión en la universidad de Arizona nadie realmente había pensado de buscar una segunda muestra de vida en la tierra entonces los astrobiólogos pensaron ir ir a y buscar vida y si buscamos entonces quizás vamos a ver una distinta forma de vida de la vida que nosotros conocemos sobre la tierra entonces empezamos a pensar quizás cómo podría ser la vida allá afuera pero por qué no buscamos otra forma de vida aquí mismo en nuestra tierra entonces uno podría preguntarse bueno ya no habríamos encontrado la literatura nos va a indicar que toda la vida sobre la tierra es la misma vida que desciende del origen común eso es simplemente incorrecto nano formas de vida hasta ahora estudiados sin duda están en el mismo árbol de la vida pero qué pasa con todas las formas de vida que aún no hemos estudiado la mayoría de las especies las especies en nuestro planeta son microbios son los elefantes las ballenas y los árboles la mayoría entonces son microbios y solamente hemos visto en la superficie de las tierras no sabemos lo que es el 99,9% de los microbios que se encuentran en la tierra tenemos que buscar si los microbios es nuestra forma de vida o es otra forma de vida podrían tener una micro química radicalmente distinta a la nuestra podrían tener otro componente proteico podrían estar programados en forma distinta entonces realmente no podemos saber simplemente mirando en la superficie pero muchos de los equipos que usan los astrobiólogos para estudiar los microbios tenemos que buscar o los microorganismos tenemos que buscar una distinta forma de vida y no como aquella que conocemos realmente si lo hiciésemos como lo hacemos ahora entonces no puede funcionar sería muy fácil para organismos extraterrestres por ejemplo que estuvieran involucrados con la vida normal sin que nosotros nos percatáramos entonces algunos dijeron podrían decir entonces que estamos buscando en una especie de nube oscura esto no significa entonces que podrían haber organismos sobre la tierra que provienen de otros planetas estoy usando la palabra alien como extraterrestre algo que es fuera de nuestra tierra es otra forma de vida o extraplanetaria entonces podríamos entonces ver una rama que está en este hordo en un árbol inmediatamente causamos un microbio solamente lo único que necesitamos para decir que la vida empezó al menos dos veces sobre la tierra o en cualquier otra parte empezó por lo menos dos veces y esto demostrará entonces que partirá en todo el universo sería extraordinario decir si la vida hubiese empezado dos veces en dos planetas como la tierra tenemos que encontrar al menos uno donde se haya presentado entonces esto y yo estimularía y promovería a los microbiólogos que buscasen entre los organismos que encuentran debajo de los microscopios podrían ser una forma de vía alternativa y creo que esto es una forma más prometedora donde podriésemos avanzar en la búsqueda de vida extraplanetaria es ahí donde tenemos que buscar con mucha dedicación en nuestro planeta y quiero terminar hablando sobre el tema cuando discuto esto en las comidas y con mis amigos y colegas buscamos la vida inteligente extraplanetaria entonces esta búsqueda se inició en 1960 por Frank Drake un radioastrónomo incluso en los 80 sigue trabajando y él usa un radiotelescopio para buscar en las estrellas para poder buscar o ver si podía escuchar un mensaje extraterrestre esto está también ilustrado en una película con Jodie Foster sobre que se llama Contact y también obviamente está basado en el SETI uno de ellos entonces yo estoy en algo que se denomina SETI que es de post detección esto significa ¿qué pasa si podemos escuchar un mensaje o si obtenemos alguna señal quizás un mensaje o alguna señal en otra parte de la galaxia digamos mil años luz de distancia hay un objeto un proceso un sistema cualquiera fuese y que no puede tener una explicación natural que podría afectar a la sociedad podría tener un afecto sobre la ciencia y pensamos sobre todo ese tipo de cosas porque SETI se dedica a eso y entonces después de buscar todos estos años todo lo que pudiese mostrar los astrónomos fue esta cosa que se llama eerie silence o sea un silencio fantasmal eso es un silencio que da susto digamos no hay ningún contacto extraterrestre entonces no se ha encontrado no y si uno va y les pregunta a un optimista SETI como Francis Drake y no se puede ser más optimista que Frank quien más sabe que está diseñado ha diseñado un experimento que ha funcionado durante 50 años sin resultado pero igual tiene entusiasmo por el futuro si usted le pregunta a Frank dígame cuántas civilizaciones existen en las galaxias hoy día que pudiesen comunicarse con nosotros ellos dirían bueno alrededor de 10 mil la civilización más cercana si uno hiciera un cálculo alrededor de mil años luz de distancia el problema es que si estos extraterrestres estuviesen a mil años luz no podrían coexistir la velocidad de la luz es infinita entonces son mil años antes de Cristo eso es lo que deberíamos ir entonces ya no había radiotelescopios no tendría ningún sentido estar mandando mensajes a menos que tuviésemos esa tecnología si estas estrategias son muy inteligentes ellos podrían saber que hay vida inteligente en la tierra verían la pared del muro de China podrían ver las pirámides pero también sabrían que hay vida en la tierra con radiotelescopios pero digamos que quieren tener fondos para poder enviarnos mensajes sin el conocimiento real de que podemos recibir esos mensajes en algunos milenios vamos a poder ver si reciben las señales de radio bueno esa es nuestra primera transmisión radio todas se difunden también en el espacio no las podemos recuperar así que nuestros primeros débiles intentos de Marconi y otros ya se emitieron hace 100 años al espacio y en otros 900 años a lo mejor estas señales llegan a estas civilizaciones hipotéticas y nos envían un mensaje entonces 1900 años más a lo mejor podemos tener una respuesta pero no por ahora entonces yo creo que la búsqueda por inteligencia terrestre es algo glorioso porque es hacerlo es una búsqueda sin ninguna garantía pero yo creo que la razón que vale la pena hacerlo es la misma porque están ustedes aquí hoy día es muy bueno creo yo plantearnos estas preguntas qué es la vida qué es la inteligencia y cuál es el destino de la humanidad esta es una reunión acerca del futuro y en cierto sentido el buscar civilizaciones extraterrestres es un intento por ver nuestro propio futuro la trayectoria y qué espera la vida para la humanidad qué le espera la humanidad porque hay una trayectoria de evolución de no vida 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 compleja inteligencia y no sabemos si existe esa trayectoria a lo mejor se extiende hacia la evolución de la inteligencia social y en último término a la tecnología entonces la búsqueda por la vida más allá de la tierra es una búsqueda de nosotros mismos y me gustaría cerrar con las palabras de Frank Drake que comenzó la búsqueda de inteligencia extraterrestre y lo dice también el buscar la inteligencia extraterrestre es una búsqueda para nosotros mismos para ver quiénes somos y cuál es nuestro lugar dentro del universo quiero decir tres palabras más feliz aniversario Chile gracias